¡Suscríbete! Si tú por lo menos te dejes para comprar flores, nivel de problemas, nosotros somos los mejores, difícil de que una baby de ti se enamore, con esa barrigota, el cocote lleno de cota, por el bloque tuyo dicen, por ahí viene la manplota, déjese de culo mi hermano, así es la derrota, que es el tema que tú tiras los que están bajando notas, tú no eres de nada, yo de pequeño soy rebelde, si te ves que te atracan, estás con un plátano verde, por ahí se va la vuelta, que es lo que está. Mi gente del YouTube Clan, ustedes son de lo mío personal, gracias por la entrevista, estamos aquí detrás de cámaras y a romper que vamos, ¿tú no sabes quién te habla? ¡Que no! Te no olvides y suscríbete, si no te activo.